Paz y bien hermanos y hermanas, nos unimos a esta hora de la misericordia y rezamos por las siguientes intenciones. Mar de la Asunción, Julia Paredes, Lourdes Garcete, Soledad Pendrel, por el niño Alan Pacheco Chacón, por la niña Morena Guadalupe, por la sanación de la niña Rebeca Granado, Jorge Mario Sierra, Lourdes Paredes, Eric Bernet, María de la Luz, Inés Pacheco, Agustín Cavalotti, Judida Costa, Ana Núñez, Rosaura López, Fernando Aristeo Martín Sánchez, Celsa Portillo y Pedro Fernández. Ofrecemos esta coronilla por la salud y bienestar general de todos los miembros de la familia de Misericordia TV, del grupo de oración Jesús en ti confío, del grupo unidos en oración con Jesús y María, y por cada una de las intenciones de todos los que rezamos esta coronilla. Oremos por un trabajo para María Paz, Álex Ábalos, Luis Rocha, Marc Cantillo, Samirna y Luis Peña. Ofrecemos esta coronilla por el eterno descanso de Emma Escorcia de Torres, Aurora Rodríguez de Rojas, Edes Mildas Ramírez, Luciano Paredes, Doris Polán Cortés, Katia Costa, Jesús Antonio Vázquez, David Junior de los Ríos, el Señor Julio Jara, el Padre Julio Balsatatis, Alicia Robledo, Ernesto Peña, Ismael Fleitas, Eladio Simeón y Martín Nicolás, Iván Elizabeth González Gómez, Débora Delbo y su pequeña María Clara. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, sumió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados. Vos del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, de misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites. Píranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes angustias no nos desesperemos, sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.